Mi nombre es Amelia Cuellar, soy docente del área de Educación Física, Recreación y Deportes de la institución educativa Jorge Abel Molina. Ha salido como resultado el grupo de investigación Los Inquietos por el Conocimiento. A través de este proyecto estamos desarrollando y queremos rescatar los juegos tradicionales que han sido de gran importancia en nuestros antepasados, que han sido como la herramienta más utilizada en la infancia de nuestros abuelos, inclusive nosotros muchos hemos practicado esta clase de deportes. Nos hemos dado cuenta de que nuestra institución cuenta con muy pocos estudiantes que sean capaces de liderar procesos, entonces a través de esto hemos querido rescatar esto, el liderazgo, además fortalecer los valores que se han perdido mucho en la juventud. Otra cosa que se quiere rescatar son las relaciones interpersonales. Nos hemos dado cuenta de que los estudiantes con el auge de las nuevas tecnologías se han dedicado únicamente a jugar y a tener conversaciones con sus amigos, inclusive por el Face o por el WhatsApp, y se ha olvidado ese interactuar con las demás personas. Entonces, con el trabajo en estas actividades hemos podido observar desde las experiencias que hemos tenido que los estudiantes disminuyen el grado de agresividad cuando nosotros nos ponemos a desarrollar actividades como el impacto de las tecnologías han hecho que nuestros estudiantes sean más pasivos, se dediquen a otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte, y en las clases de educación física esto se ve reflejado, ellos ya no les gusta jugar, sienten apatía hacia las clases, entonces esa es la idea de que con este proyecto nosotros podamos facilitar el aprendizaje, todos sabemos que la educación física, la recreación y el deporte despierta la mente, la despeja, y les ayuda a desarrollar diferentes habilidades a los estudiantes, que inclusive les facilita el aprendizaje, se les desarrolla el pensamiento. El interactuar con las TIC nos permite también que el estudiante tenga contacto con herramientas tecnológicas de otra forma diferente únicamente a las redes sociales, y utilicemos las redes sociales para divulgar lo que los estudiantes están haciendo, las experiencias, las vivencias, las anécdotas, todas estas cosas que aprenden desde el proyecto del rescate de los juegos tradicionales, que a través de este grupo de investigación, los inquietos por el conocimiento, los estudiantes tengan la oportunidad de utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta pedagógica, que ellos interactúen con este medio tecnológico para que puedan desarrollar habilidades, puedan desarrollar el conocimiento, y que interactúen con sus compañeros desde otro punto de vista. Mi nombre es Jefferson Córdoba, soy el representante del grupo Los Inquietos por el Conocimiento. Me gusta mucho el deporte, me gusta pues dar un poquito de conocimiento de lo que yo sé a las demás personas, y pues también ayudar a rescatar unos juegos que se han perdido. Mi nombre es Abelardo Cabrera Carvajal, soy docente de la institución educativa Jorge Avermónida. Trabajar con proyectos es muy importante, puesto que nos ofrecen una dinámica diferente, esa dinámica la cual puede ser aprovechada por cada uno de los docentes, y desde el diseñar actividades muy lúdicas para motivar a los estudiantes, utilizando desde luego las TIC. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia.